muy buenos días les saludamos nuevamente desde su canal de coleccionables los sets blade builders aparecieron a finales del año 2015 cuando en aquel entonces se estrenó la nueva película de star wars the force awakens y desde entonces han aparecido varias versiones de los mismos estos sets se caracterizan por una serie de accesorios los cuales se pueden unir entre sí para formar nuevas configuraciones de espadas láser este que tenemos aquí se llama set caballero jedi y apareció a finales del año 2016 como tal este set no pertenece a ninguna película en particular e incorpora algunos nuevos accesorios que no habían aparecido anteriormente este set es fabricado por disney y hasbro y hay que mencionar que éste tiene la particularidad de que a diferencia de los anteriores no es electrónico así que vamos a abrirlo y vamos a ver cuáles son sus componentes y que es lo que puede hacer bien pues una vez abierto nuestro set esto es lo que encontraremos como pueden ver aquí está el sable y sus accesorios aquí podemos ver el manual que incluye de hecho es muy pequeño porque en sí únicamente explica cuál es la forma de unir las piezas ahora bien nuestro set se compone de lo siguiente este incluye un par de dagas en color morado aquí las tenemos la hoja de éstas es fija no se puede retraer y aquí tienen los orificios para colocarles otros accesorios un adaptador el cual incluye tres puntas en las cuales podremos colocar accesorios un adaptador doble el cual es de hecho del mismo tipo del que incluyen las espadas láser electrónicas aquí vamos a poder colocar un accesorio en cada extremo otro adaptador triple el cual tiene puntas diferentes tiene una punta de este tipo y tiene en la parte inferior dos puntas de esta forma un par de adaptadores en ángulo aquí lo tenemos de hecho ambos adaptadores son iguales y forman un ángulo de unos 45 grados y finalmente aquí tenemos nuestro sable vamos a acercarlo para que puedan verlo mejor como podrán ver este es un diseño diferente de los que han aparecido con anterioridad es un buen diseño vamos a acercarlo un poco más y aquí tenemos el orificio en la base de la empuñadura para colocar los accesorios blade builders como ya mencionamos anteriormente este sable no es electrónico y para extenderlo solo hay que blandirlo de esta forma y bien este es el aspecto que tiene nuestro sable una vez extendido como habrán podido ver la hoja es telescópica y a diferencia de otros sables que han aparecido anteriormente la hoja de este viene en color amarillo ahora bien para retraer la hoja de este sable debemos hacerlo de forma manual de este modo un dato curioso de este sable es que aunque no es electrónico la hoja se retrae solo parcialmente como si lo fuese así que esta sección de la hoja no se puede guardar y siempre estará por fuera del sable ahora bien se preguntarán cuál es el largo de este sable este mide unos 78 centímetros desde la base de la empuñadura hasta la punta de la hoja extendida o lo que es igual unas 30.5 pulgadas bien ahora vamos a mostrarles cómo se unen los adaptadores aquí tenemos estos dos y en uno de ellos podrán ver que tiene esta cuerda básicamente hay que atornillarlo y tiene también este otro botón que es un botón de seguridad en la otra parte tenemos esta entrada la cual cuenta en los costados con estos orificios los cuales van a servir para introducir el botón de seguridad que tenemos aquí así que básicamente solo tenemos que insertarlo y girarlo de esta forma este clic indica que nuestro botón de seguridad está colocado correctamente y los accesorios no van a separarse ahora bien si quisiéramos separarlo hay que presionar el botón de seguridad y solo tenemos que girar en la dirección opuesta de esta forma y bien aquí tenemos nuestros accesorios separados ahora bien este set permite ensamblar muchos tipos de combinaciones vamos a mostrarles algunos de ellos de hecho tomaremos también algunos de los que se sugieren en la caja ahora solo vamos a extenderlo y luce de esta forma este es muy curioso de hecho parece algún tipo de tridente ahora vamos a usar este otro adaptador vamos a usar este otro adaptador como pueden ver este tipo de accesorios es muy fácil tanto unirlos como volver a separarlos así que no tendrán mayor problema en hacer sus combinaciones así que no tendrán mayor si no tendrán mayor de la situación así que en esta forma ahora vamos a usar este otro adaptador lo que tenemos que ver y aquí no tendrán mayor de seguridad y aquí no tendrán mayor de seguridad así que es muy difícil los ¡Suscríbete! 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 Como pueden ver es muy versátil Ahora vamos a separar este Y vamos a dejar el resto Así que nos va a quedar de esta forma ¡Suscríbete! 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 se pueden hacer muchas combinaciones y eso hace que sean divertidos ahora bien este tipo de sets son compatibles con los que han aparecido anteriormente y en general con todos los productos de las series blade builders así que si usted cuenta con más de ellos podrá hacer todavía más combinaciones recuerden que si ustedes desean ver más vídeos acerca de este tipo de productos en este canal podrán encontrar varios que hemos hecho anteriormente de otros sets blade builders y en general de muchos tipos de espadas al final de este vídeo les mostraremos algunas sugerencias bien eso es lo que puede hacer nuestra espada como pueden ver es un set que sin duda querrán tener en su colección y bien amigos eso ha sido todo como siempre agradecemos sus comentarios recuerden compartir este vídeo con sus amigos para que puedan ver cómo funciona este set blade builders y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho nos veremos en el siguiente vídeo muchas gracias y hasta pronto chau